En España, según un estudio realizado por la Universidad de Alcalá para la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción, AERCA, el 24,7% de viviendas disponen de sistemas con calefacción central. Esto se traduce en 1,4 millones de hogares, que ascienden a 1,7 según la OCU. La implantación de contadores individuales de calefacción, repartidores de costes y válvulas termostáticas permite realizar la medición individual del consumo de calefacción. Es una medida que representa una oportunidad de ahorro, ya que contabilizando el consumo de calefacción de manera individual. De esta forma cada vivienda de una comunidad de vecinos pagará realmente por lo que consume, evitando el derroche energético que producen las calefacciones centrales. En 2018 se aprobó el Real Decreto que regula la contabilización de consumo individual de calefacción, que entró en vigor en agosto de 2020. En él se da un plazo de tres años como máximo para la adaptación. La medida solo afecta a los edificios construidos antes de 1998, y que no estén en zonas climáticas exentas, islas y costa mediterránea. Los posteriores ya están obligados por el RAID. Si tu casa está entre el más de un millón de viviendas que ya han empezado o que pronto comenzarán a hacer este cambio de calefacción central a individual, no dejes de leer el siguiente artículo en el que te explicamos qué debes hacer. Cómo se consigue el cambio de calefacción central a individual. Para empezar, un apunte importante. La individualización de la calefacción central queda en manos de los propietarios de las viviendas. Son ellos quienes deberán realizar la inversión, y contratar a los instaladores de calefacción para que adapten su sistema. Las medidas a tomar serán distintas dependiendo del tipo de instalación. En este caso la distribución de la calefacción se realiza a través de un sistema con un único punto de entrada y un único punto de salida de las tuberías de agua caliente para cada vivienda. Por tanto, la contabilización individual se realizará instalando contadores de energía, o calorímetros. Estos contadores miden por una parte el caudal de agua en el retorno y, por otra, las temperaturas de entrada y de retorno. Así calculan energía en KWH consumida por la vivienda en un periodo de tiempo determinado. El sistema de acción es un sistema de acción en 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 el sistema de acción